Desde hace varios años, la mayoría de las mujeres hemos mostrado un gusto especial por el uso de las uñas postizas. Hay de muchos tipos. Sin embargo, las de gel y acrílico son actualmente las más comunes. Y aunque su precio es variado según el diseño y largo, este oscila entre los 200 y 500 pesos. Se ven bonitas y te hacen sentir como una verdadera princesa. Sin embargo, el uso constante de ellas representa un riesgo para la salud. Los gases de los químicos que se utilizan en la aplicación son dañinos. Una mala ventilación del lugar donde se aplican las uñas generará entonces que respiremos una concentración mayor de estos gases tóxicos. Otra medida que debemos observar es la limpieza del lugar y los instrumentos que se usan. Una mala técnica por parte de una persona inexperta, combinado con un espacio no sanitizado, propiciará la proliferación de hongos y bacterias que pudieran provocar una infección. Definitivamente, en las niñas lo ideal sería evitar su uso. Algún día podrán decidir si usarlas y verse mejor o evitar posibles riesgos como los mencionados. Por cierto, el dorado, plateado, rojo, marrón, rosa y nude serán tendencia en esta primavera. Informó Paranoti 13, Andrea Aguilera.